Hola a todos mis amigos del YouTube, hoy los saludamos acá junto con Missy. Missy es una gatita que desafortunadamente había caído en manos equivocadas. Es una princesa. La tenía una persona que la maltrataba muchísimo, entonces la rescatamos y yo la adopté. Ella a pesar de que ya lleva conmigo como unos cuatro meses, sigue siendo todavía muy tímida, muy miedosa. No le gusta mucho salir, le teme a los ruidos, le teme a los gritos. Es bastante temerosa, afortunadamente pues su salud ya está muy bien, está gordita, está lo más hermosa. Hoy lo que quiero hacer con Missy es hacerle un collarcito, vamos a tomarle con mucha delicadeza la medida, para su cuellito, ya te puedes ir. Entonces, estando ya tomada la medida, corto, voy a quemar con un encendedor para que no se deshebre. Voy a cerrar acá con hilo a mano. Después de haber cerrado completamente entonces, compré un cascabelito, para colocarlo entonces acá, voy a... Es algo realmente supremamente sencillo, muchas veces las personas no los hacen o no les tienen nada a los gaticos, que por falta de plata o falta de tiempo esto ni requiere mucho dinero, ni tampoco nos lleva mucho tiempo. Solamente un poquito de dedicación y van a ver cómo se van a ver entonces nuestros gatitos de bonitos con su cascabelito en el cuello. Aparte de que me gustan muchísimo las manualidades, me apasionan los animalitos, son unos seres realmente muy nobles y están dispuestos a darle amor a uno en todas las situaciones y en las circunstancias en las que uno se encuentre. Un animalito realmente es muy agradecido, muchísimo más agradecido que los seres humanos. Esa gatita, por haber vivido todo lo que vivió, yo creo que cada día de su vida vive muy agradecida por estar donde está, en una casa donde no la golpean, donde tiene su comidita y su agua diaria, su camita para dormir. Todavía no me explico cómo puede haber gente que pueda maltratar a un animalito. Tiene uno que realmente ser muy ruin, tener un corazón bastante dañado para poder hacerle daño a un animalito que no tiene cómo defenderse, que son totalmente indefensos. Acá está entonces, listo, el collar con el cascabel para Missy. Como nos podemos dar cuenta, no requiere nada de tiempo. Si no tienen gatos, si ya les tienen para sus gatos, los pueden hacer perfectamente para negocio. Realmente, un metro alcanza para varios y es muy sencillo y muy económico. Entonces, esto también puede ser una entradita de dinero. Ahora, seguido, les quiero presentar a Inca. Esta gatita sí que realmente tiene una historia, pues, bastante triste. Una mañana, salí de mi casa muy temprano y la noche anterior había llovido muchísimo, toda la noche sin cesar. Y pasando por un lote vacío, escuché cómo lloraba. Estaba dentro de unas espinas. Me acerqué ahí con mucho cuidado, pude darme cuenta que estaba ella, así pequeñita, totalmente mojada. Se dejó coger sin facilidad, no me puso resistencia. Era demasiado delgada que de verdad daba tristeza verla. Entonces, la traje para la casa, la bañamos, la desinfecté con isodine toda su piel, pues, porque yo tengo niños y de todas maneras, pues, ella venía de la calle, y no sabíamos qué enfermedades o qué bacterias podría traer en su piel. Eso fue hace más o menos como 20 días, pero ya nos podemos dar cuenta que está, pues, muchísimo más gordita, aunque su pelo todavía sigue maluquito, ha mejorado bastante. Hubiese podido buscarle un hogar, darle en adopción, pero pues realmente la dejé para mí. Pienso que si Dios la puso en mi camino es por algo, porque Él tiene preparado algo para mí y para mi familia. Después de haberles contado la historia, entonces, paso a medirle el collarcito. Bien. Habiéndole tomado la medida, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el de la gatica anterior. Ya tenemos entonces el collar de Inca listo. Bueno, la cabeza de los gatos es de una forma como alargadita, entonces es fácil ponerle el collar, es fácil deslizárselo. Y ahí, como pueden ver, quedó Inca ya a disfrutar entonces de su cascabelito. Bueno, amigos, en esta ocasión más que un tutorial, lo que quería era como compartir con ustedes un poquito de mi historia con los animales, que es de compartir con ustedes lo mucho que me gustan los animales y lo bien que uno se puede sentir después de ayudarlos cuando están en necesidad, en esa carita tan hermosa. Lo satisfactorio que es poder ayudar a un animalito que realmente lo necesita. Pienso que cuando Dios pone en nuestro camino un animalito de estos, un animalito tan indefenso, es porque Él sabe que en nuestras manos va a estar bien y aparte de eso, porque cada animal que llega a mi casa, cada animal que rescato, junto con ellos viene una bendición para mí y para mi familia.